¡Rolling! ¡Speed! ¡Speed! ¡Grabando allá al audio! Nos vemos ustedes dos ¡Grabando cámara! ¡Acción arranca gracias! ¡Porque me mira! ¡Si soco, si soco! Inquieta mis ojos Y quiero atacarme En aguas profundas Teñidas de robo Yo no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Y al ver junto a mí Ya ves sueños De amor incesente Un cálido amante Despertar entre nubes de besos, sentirme leso, estar junto a ti En tu cuerpo, posado en mi cuerpo y sobre mis ojos Tus ojos Nunca pude estar triste cuando estuve contigo Mis sentimientos crecieron sin pensar en olvido En los momentos felices que he vivido contigo Ilusionados los dos, viviendo como dos niños Reusando las miradas, solo los dos sin silencio Yo te gritaba, te amo y murmuraba, te quiero Lo que siento contigo no tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido Lo que siento contigo no tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido Que hace que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos el brazo Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desvilar sus carnes y arrancarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelos Mira yo no voy a devorarle y no debes preocuparte En noches de media luna, luna de mi soñar Grise como ninguna pálida luna del madrigal Llegan trayendo penas, penas del corazón Hoy es de media luna, triste fortuna Que hoy tengo yo, porque no es de tu amor Y eso, ay, 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 ay Tu espuma y sobré con dolor Y aquí les vengo que no ves Aún conservo una sonrisa de ti Una chaqueta con tu olor Y el eco de tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que me repite que me quiere Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás me falta el aire Me falta tu aliento, me sobra el invierno Que desahoga mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás muere los sueños O hay ganas vacío que tú me dejaste No logro olvidarme de ti Me falta todo Oh, 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 oh Preguntaré a la noche si has visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casillo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que seas amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que seas amor, contigo estaré No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Lo demás me lo darás de un ratito Un poquito quiero yo, un poquito Ay, te pondré bien loquito Un poquito al agua, un poquito Un poquito al cielo, un poquito a ciso Si Orquídea, Orquídea, Orquídea Orquídea